¡Mera va! Decidí grabar un vídeo sobre el café turco mientras me tomaba un café turco. Ojalá todo en la vida fuera así de sencillo. Sugerencia, sería genial que os prepararéis un café, si os gusta el café, claro, para ver este vídeo. No hace falta que sea café turco. ¿Una taza de café puede dar de sí para un vídeo entero? Pues sí, si ese café ha sido declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO en 2013, como lo ha sido el café turco, y además tiene la importancia cultural y social que tiene el café turco. ¡Qué me huele! Parece ser que el café llegó a Turquía desde Siria en 1554, y fue entonces cuando empezaron a abrirse las primeras cafeterías, las cuales cobraron una gran importancia social porque era el lugar perfecto para reunirse a parte de las mezquitas. La preparación del café turco es una ceremonia en sí. En algunas zonas todavía se sigue preparando de manera tradicional, es decir, calentándolo en arena que a su vez ha sido calentada en el fuego. Lo que se necesita para preparar el café turco es básicamente el kit del café turco, que se compone principalmente del café turco y de este aparato metálico que se llama Yesbe. Por ambas cosas tengo que darle las gracias a mi amigo Engil, porque este vídeo está siendo posible gracias a él. Es el que me ha regalado todo esto y que además se encarga de que no me falte café ni té en ningún momento de mi vida, entre otras cosas. Así que por favor quiero que en los comentarios ya estéis escribiendo para darle las gracias porque me da la vida con el té y con el café turco. Y además creo que no va a haber problema si lo escribís en español porque me da que os va a entender. El caso es que necesitamos un Yesbe, que es la jarra metálica que veis con el mango. Los hay más adornados, menos adornados. Este es bastante sencillo, que es lo que yo quería, algo práctico para usar. Pero también tengo este otro de adorno que veis aquí. Ah, por cierto, también los hay eléctricos, pero qué gracia tiene utilizar un Yesbe eléctrico. Ninguna. El café que tengo es el de Mehmet Efendi, que es uno de los más conocidos o el más conocido en Turquía. Parece ser que Mehmet Efendi fue el primer turco que vendió café preparado ya tostado en 1871. Porque hasta entonces la gente compraba los granos de café y los tostaba en casa. Es importante que sepáis que el azúcar se añade al café mientras se está preparando, nunca después. El café turco no se puede revolver, así que no metáis la pata. Y nunca se le añade leche. El café turco se toma caliente siempre, caliente y a pequeños sólbos. Así que disculpadme porque es que no quiero que se me enfríe. Se suelen usar siempre tazas pequeñas como las de un café expreso, para que nos entendamos. Las originales eran como esta, sin asa, y por eso se meten en este dispositivo metálico para poder sujetarlo. Aunque hoy en día no es extraño que las tazas lleven también asa. Lo que pasa es que a mí me hace ilusión tomarlo así. Para aromatizar el café se pueden poner especias como canela o cardamomo. Nunca lo he probado con canela, pero cuando estuve en Siria a todo el café turco que servían le echaban cardamomo. Y os puedo decir que no soy exactamente una fan del cardamomo en el café. A veces se puede acompañar con delicias turcas o con un vaso de agua para aclarar la boca una vez que has tomado el café, pero yo me lo tomo tal cual lo veis. Cuidado, atención, porque hay que dejar de beber cuando se notan los pozos del café en la boca. Esto lo digo para todos aquellos que vayan a tomar café turco por primera vez. ¿Veis? A partir de ahora ya no se tiene que beber. Una vez terminado el café, muchas personas, sobre todo mujeres, proceden a la lectura de los pozos del café que se llaman selva. Una tradición muy arraigada en la cultura turca que parece ser que tiene connotaciones chamánicas. Se puede hacer de manera más profesional en cafeterías especiales, donde alguien experto interpreta los pozos del café, a veces también acompañado con las cartas del tarot, o de manera menos profesional, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Lo que hay que hacer es poner el plato encima y rápidamente, a ver que se vea, darle la vuelta. De esta manera van cayendo los pozos del café que suelen tardar unos minutos. Encima de la taza se puede poner un anillo o una moneda, en este caso voy a usar una moneda turca, para ayudar a que bajen los pozos más rápidamente, a que se enfríe más rápidamente, y también para transmitir las energías de uno mismo. Voy a dejarlo aquí reposando. En realidad, y esto es lo primero que debería haber dicho, los turcos pueden tomar café en cualquier momento. Lo normal es que lo tomen después de comer o después de cenar, algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque generalmente en España no se toma café después de cenar. Las tazas de café están continuamente presentes en la vida de los turcos, ya sea para pasar un buen rato con amigos o con familia, dar una buena noticia o celebrar algo, como por ejemplo una boda. Lo normal es que si visitas una casa turca, te sirvan café, porque es símbolo de hospitalidad y de buena educación. Si os ofrecen café turco, lo más normal es que os pregunten con cuánto azúcar lo queréis. Puede ser sin azúcar, con poco azúcar o con mucho azúcar. Se sirve primero a los invitados, empezando por la persona de mayor edad, en señal de respeto. Esto es algo que he podido observar en otros países, pero en España creo que no se hace así. Yo creo que aquí utilizamos el sistema de colocación, según la colocación de las personas en la mesa. Y cuando se hace siguiendo otro tipo de sistema, yo creo que se sirve primero a las mujeres y después a los hombres. No sé, alguien que sepa de protocolo que hable en los comentarios. Además, existe una costumbre bastante curiosa relacionada con el café y con la pedida de mano a la novia. Cuando la familia de la novia recibe al pretendiente, es costumbre que la novia prepare café. Y al café del futuro novio, a veces, se le echa sal en vez de azúcar. Si el novio se lo bebe todo, sin quejarse, sin poner caras raras, ni nada por el estilo, entonces será bien aceptado en la familia. Tomad nota, chicos, por si alguna vez os veis en una situación parecida y también las chicas, por si les inspira alguna idea. Bueno, vamos a ver qué ha salido. Supongo que no hace falta que os diga que esto no se puede hacer con un café normal, por si acaso. Vamos a ver. Mira, hecho. ¿Veis? Esto no sé si es bueno o malo. Que algún turco me diga si esto es bueno o malo. Bueno, pues este es mi resultado. ¿Qué veis vosotros? ¿Qué me predecís para el futuro? Ojalá en todos mis vídeos me tome un café turco. Yo he disfrutado especialmente porque he tenido una excusa para tomarme uno. Suscribiros a mi canal si os interesa Turquía, si queréis aprender cosas nuevas. Y nosotros nos vemos, no faltéis, en el siguiente vídeo.